Cumplió 43 años ese Emanuel Ortega y nació el amor. Hace poco Julieta Prandi contó que estaba muy bien, que estaba en pareja enamorada. ¿Con quién estaba? Con él. Ahí está, Emanuel Ortega. Lo blanquearon, ¿no? Lo blanquearon al fin. Julieta Prandi, que está muy tranquila, muy enamorada, y entonces le dijo, feliz cumple mi amor a Emanuel Ortega, que como recién decía, cumplió 43 años. Está muy contento, o sea, una relación hermosa, dice Prandi, que estaban teniendo. Qué bueno, ¿no? Y se había contado, sí, sí. Ella sufrió mucho, ¿no? La otra relación. La había pasado muy mal, está con temas judiciales y todo. Así que bueno, viste que después de la tormenta siempre llega la calma, como dice Alejandro Sanz en una canción. Ahí está, el amor. Bueno, buenísimo. Bien, muy bien. Buenísimo.